La Argentina enfrenta dos desafíos en el frente regional. Primero es la baja en la graduación de la deuda de Chile. Subió el riesgo país. ¿Por qué? Porque los inversores internacionales empiezan a pensar y a preocuparse de que este país está gastando demasiado. La perspectiva en largo plazo puede no ser tan saludable. Y recordemos siempre que los inversores internacionales invierten en paquetes de países, no en un país. Si uno de los países baja en la graduación, baja el paquete. Y eso es malo para la llegada de capitales a la Argentina. Por otro lado está Brasil. Brasil vive un conflicto por el tema corrupción entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y acá hay un desafío. También hay una oportunidad. En este momento, en el corto plazo, trae inestabilidad, trae preocupación, trae menos crecimiento económico, lo que hace que Argentina tenga menos demanda de los bienes que le exporta a ese país. En el largo plazo es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si Brasil logra realmente limpiar su sistema político como pareciera que, según muchos analistas, quiere hacer, puede realmente asumir el destino de grandeza económica y social que está aspirando en este momento. Y recordemos una cosa que es fundamental. En el mundo los países pobres no existen. En el mundo hay dos tipos de países. Los países ricos y los países corruptos. En el momento que un país se libera del yugo de la corrupción, empieza misteriosamente a crecer. Y en ese caso, un Brasil a largo plazo, que está creciendo, que es pujante, que va para adelante, es buenísimo para la Argentina. Por supuesto, resta para la Argentina preguntarse si realmente quiere seguir los pasos de Brasil y realmente quiere limpiar su sistema político para también asumir el destino que se merece. Pero eso, por mucho excede esta columna.